¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compras seguro que ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a mi increíble cuerpo humano, un juego didáctico y educativo que estamos disfrutando aquí en el canal. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal. Y por supuesto, jóvenes, si os gusta el contenido, recordad darle un pequeño like y suscribiros si así lo deseáis. Vamos a continuar con este juego educativo. Vale, hicimos el tema completo de construye mi cuerpo. Vamos a ver el de desmontame. Creo que vamos a tocar algo, creo, con... No. Vale. Bueno, se pone automáticamente. Vamos a tocar algo, 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 Está todo ahí Juntito Muy bien Ahora me siento mucho más entero ¿Por qué no juegas de nuevo? Carrera contra la bomba Hacer un dibujo Desmontarme Tengo dos minutos para Para montar el cuerpo ¿Por qué no juegas de nuevo? Juntar mis partes Hacer un dibujo ¿Quieres hacer un dibujo con las partes de mi cuerpo? A ver lo que puedes hacer ¿Por qué no juegas de nuevo? ahora que va a ser aquí de monstruo va a salir unete aquí me falta me falta aquí mister potato ok mister potato bastante feo te ha salido del amigo ha salido feo te del amigo madre mía que cosa más fea no está mal no está mal ver dibujos arma mi cuerpo juntar mis partes esto es para ver completo y ahora desmontarlo claro lo ves y luego después lo desmontas y ya luego después te pones aquí a juguetear vale no está mal por detrás muy bien bueno pues vamos a darle a mi contenido vamos a darle a mi diario hola este es tu propio diario en él podrás guardar información muy variada sobre ti tu familia y tus amigos no sé a ver esto hoy va a tocarle sobre mí anda muy bien muy bien es aquí donde te divertirás haciendo un dibujo otros que huevos este me mola qué malo que es No, 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 no. Cómo mola, macho. No, el mandarín. El mandarín, ya está. Vale, más sobre mí. Peso, calzo, palmo, mido. Un palmo mío mide. Mis huellas tatilares son así. Tus huellas tatilares. Bueno, como ya te imaginarás, no tengo huellas dactilares. Pero tú sí, escoge una que se parezca a las tuyas. Joder, arco, rizo y espiral. Curioso, ¿eh? Se ha guardado esto en tu diario. Interesante. La piel y el tacto, esto no hemos visto. Hay mucha información que no hemos visto. Piensa en todas las cosas que puedes sentir con tu piel. Formas, texturas, calor, tacto y dolor. Pero tu piel no solo te permite sentir cosas. También te proporciona una empultura increíblemente resistente e impermeable que cubre y protege tus partes internas e impide que tu organismo se seque. Además, evita la entrada de gérmenes y ayuda a mantener tu cuerpo a la temperatura adecuada. Color de piel, sensaciones de la piel. Sensaciones de la piel. Bajo la piel hay millones de diminutos receptores sensoriales. Estos detectan sensaciones como el dolor, el tacto o el calor. Cuando detectan algo, los receptores envían señales al cerebro para que éste las analice. Fíjate. Calor. Receptor del calor. La piel tiene millones de receptores del calor. Cuando tienes calor o algo caliente toca tu piel, estas terminaciones nerviosas envían señales eléctricas a tu cerebro. Entonces, tu cuerpo se aleja del calor, suda o dilata los vasos sanguíneos, todo con el fin de refrescarte. Qué guay. Receptor del frío. Hay receptores del frío por toda la piel. Cuando tienes frío o algo frío toca tu piel, estos receptores envían señales eléctricas a tu cerebro. Entonces, tu cuerpo se mueve, tiembla o contrae los vasos sanguíneos, todo con el fin de calentarte. Receptor del dolor. Tienes receptores del dolor dispersos por toda la parte superior de la dermis. Son terminaciones nerviosas sueltas formadas por los extremos de fibras de células nerviosas. Los impulsos que mandan al cerebro te avisan del dolor y el daño. Receptor de la presión. Estas terminaciones nerviosas están en la dermis. Detectan las presiones intensas como cuando te aprietan la mano o te tocan con algo. Cuando la terminación nerviosa detecta la presión, envía una señal eléctrica a tu cerebro. La verdad es que este juego, si podemos llamarlo de alguna forma, es maravilloso. Es una pasada. Datos clave. Ya que estoy lo leo. ¿Dónde se encuentra? La piel cubre todo el cuerpo y mantiene unidas sus partes. ¿Qué función tiene? La piel proporciona al cuerpo una cubierta resistente al agua y a los gérmenes. La piel elabora vitamina D cuando se haya expuesto a la luz solar, lo que resulta importante para la salud de los huesos. La piel produce el pigmento bronceador llamado melanina que protege el exceso de radiación solar. La piel ayuda a regular la temperatura del cuerpo. ¿Sabías que? Constantemente estás deshaciéndote de células de piel muertas. El polvo de tu casa está lleno de ellas. Algunas partes de la piel tienen más terminaciones nerviosas que otras. La piel más sensible es la de la punta de los dedos y la de los labios. La menos sensible es la de la espalda y el trasero. Tus huellas dactilares son únicas. No hay nadie en el mundo que tenga las mismas huellas dactilares que tú. La piel es el órgano más grande y pesado de tu cuerpo. Pesa unos 4 kilogramos. Constantemente estás deshaciéndote de células de piel muertas. El polvo de tu casa está lleno de ellas. Interior de la piel. La piel consta de tres capas. La capa exterior o epidermis es resistente e impermeable. La capa media o dermis contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y folículos pilosos. La capa más profunda o hipodermis une la piel al resto del cuerpo. La piel te ayuda a calentarte cuando sientes frío. Los músculos ayudan a crear más calor contrayéndose y relajándose por su cuenta. Esto es lo que te hace temblar. Al mismo tiempo, los vasos sanguíneos situados cerca de la superficie de la piel se estrechan para que el calor de la sangre no se vaya por la piel. Por eso estás más pálido cuando tienes frío. Sensación de calor. La piel ayuda al organismo a mantener la temperatura adecuada para funcionar correctamente. Si tienes mucho calor, las glándulas sudoríparas segregan un líquido llamado sudor que se evapora en la superficie de la piel. Al hacerlo, enfría el organismo y te refresca. Aunque no os parezca mentira, así es, fíjate. O por lo menos interiormente refresca. Que tú sigas sudando y pasando un calor horrible. Muy chulo esto, eh. Color de la piel. La piel puede tener muchas tonalidades de rosa, marrón o negro. Depende de la cantidad de melanina que contenga. La melanina protege la piel de los rayos perjudiciales del sol. Por eso el sol oscurece la piel. Cuanto más oscura es, más melanina contiene. Pero, cuidado, demasiado sol puede dañar la piel. Bueno, como ya te imaginarás, no tengo huellas dactilares. Pero tú sí, escoge una que se parezca a las tuyas. Muy chulo. Bueno, como ya te imagino. Vale. Bueno, como ya te imagino. Vale, esto es para... Volvemos a... Cuando era pequeño. Fíjate, toda la de cosas que puedes poner. Mis cosas preferidas. Puedes apuntar un montón de cosas, eh. Tus olores preferidos. Mis cosas preferidas. Tu comida preferida. Me encanta la comida. ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿Y lo que no te gusta? Y aquí nos da la opción de... Es que tiene tanta información esto. Yo no sé si me estoy pasando a otra actividad que a lo mejor habría que hacer acerca de esto. Pero bueno, ya que estamos, lo leemos. Cada tipo de alimento realiza una tarea específica en nuestro organismo. Unos alimentos te dan energía, otros te ayudan a reponer distintas partes del cuerpo o te hacen crecer. Una alimentación equilibrada te ayuda a mantenerte sano. Esto se consigue comiendo alimentos que contengan proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas. ¿Sabías que? Cada año comes unos 500 kilogramos de alimentos. Eso viene a ser la mitad del peso de un coche. La cantidad de energía que se encuentra en los alimentos se mide en calorías. En una manzana hay bastante energía para nadar 5 minutos o correr 4 minutos. ¿Cuántas? Fíjate. Necesitas alimentos y agua para estar vivo. Puedes vivir varias semanas sin comer, pero sin agua morirías a los pocos días. El pastel más grande del mundo se hizo en Inglaterra en 1982. Pesaba nada menos que 13 toneladas. Válgame. Cada año comes unos 500... Ya no lo he visto. Sensación de hambre. El cuerpo necesita la energía de los nutrientes para poder funcionar correctamente. Cuando sientes hambre, tu cuerpo te está diciendo que sus existencias de energía y nutrientes son escasas. El encéfalo controla los niveles de nutrientes y azúcar en la sangre. Cuando estos niveles bajan, el cerebro te hace sentir hambre. Te hace sentir hambre aunque seas un gordo... Un gordo enorme. Si es un gordaco. Claro, si estás mal acostumbrando al cuerpo, es normal. Sensación de sed. Necesitas mucho líquido para mantener el cuerpo en buenas condiciones de funcionamiento. Tomas agua al comer y al beber y pierdes agua al sudar, orinar y respirar. Cuando los niveles de fluido están bajos, la sangre se vuelve más concentrada. El encéfalo detecta esto y te hace sentir sed. Qué chulo. Ordena los alimentos. Arrastra estos alimentos a los platos correctos. Haz clic en las palabras en rojo si necesitas más información. Fíjate, carbohidratos, proteínas y grasas. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono te dan mucha energía. Se encuentran en alimentos dulces como la gelatina o la fruta. Y en alimentos feculentos como las patatas, la pasta, el pan y el arroz. En el cuerpo, los alimentos feculentos se transforman en azúcares que el cuerpo puede utilizar para liberar energía. Proteínas. Las proteínas son las piezas de construcción del cuerpo. Te hacen crecer y te ayudan a reponer y sustituir las partes desgastadas del cuerpo. Hay montones de proteínas en alimentos como el queso, los huevos, las nueces, la leche, el pollo y el pescado. El cuerpo también puede transformar proteínas en hidratos de carbono si anda escaso de energía. Grasas. Las grasas te dan energía y te ayudan a estar caliente. Las grasas animales se encuentran en la carne, la mantequilla y el queso. Las grasas vegetales se encuentran en las nueces, el aceite y los aguacates. Comer demasiadas grasas puede ser malo. No solo pueden hacer que tengas exceso de peso, también pueden dañarte el corazón. Así que entonces sobre la base de esto ha dicho aguacate. No. Vale. Carbohidrato está en el pan. Patata. Aguacate. ¿Vale? Gracias. Las grasas te dan energía y te ayudan a estar... Vale, vale. Ah, vale. Las grasas ya lo he terminado. Hidratos de carbono Muy bien El pollo Proteínas Lo hemos hecho bien Minerales Si te alimentas de forma equilibrada Obtendrás todos los minerales que necesitas Los minerales son vitales para todos los procesos químicos Que tienen lugar dentro del cuerpo Aquí tienes una lista de los minerales más importantes Mira, tenemos el calcio ¿Dónde se puede encontrar productos lácteos, verdura fresca, fruta y algunos pescados? ¿Qué función tiene? El calcio contribuye a la formación de dientes y huesos y los mantiene sanos También ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y los músculos Cobre Hígado, mariscos, guisantes, nueces, setas y pan integral El cobre El cobre ayuda a mantener sanas la piel y la sangre Vamos a tener que comer cobre Más cobre Yo marisco no como nada Nunca me ha gustado el hígado Nunca me ha gustado La verdad es que setas ni... Pan integral sí que suelo comer Pero no tenía ni idea de que hubiese cobre en el pan integral A ver, no como mucho pan Pero cuando como, intento que siempre sea pan integral Pero nunca había pensado que en el pan integral estaba el cobre Que es necesario Que es un mineral importante Mira, flúor Tú fíjate, el flúor que nos lo daban en el cobre No sé a vosotros si lo daban en el cobre Pero era para limpiar los dientes Pescado, té, café, soja y algunas aguas potables Y algunas aguas potables Dependiendo la mineralización que tenga Estoy leyendo Yo soy de beber mucha agua embotellada Agua de mineralización débil Tiene mala pinta Esta, esta es de la funda La Figuera Es en Valencia Sodio, magnesio, calcio, bicarbonatos y residuos secos Indicada para dietas pobres en sodio Bueno Aquí pone pescado, tal, tal, tal El furo previene la caries y endurece los huesos Bueno, está claro que Si el enjuague bucal es básico En la higiene bucal Yodo, pescado de mar y mariscos Ayuda al crecimiento de las células y al buen funcionamiento de las hormonas Hierro Carne, pescado, yema de huevo, pan, verdura fresca y judías Y lentejas El hierro ayuda a los glóbulos rojos a transportar oxígeno Magnesio Nueces, leche, verdura fresca y pan integral El magnesio mantiene sanos los dientes, huesos, músculos y nervios Potasio Pan integral, verdura fresca, legumbres, judías, carne, leche y fruta Y en el plátano también hay bastante potasio Que por cierto, yo no puedo comer plátano, soy alérgico Alérgico El potasio mantiene sano el corazón, los músculos y los nervios Selenio Carne, pescado, mariscos, cereales, integrales y lácteos El selenio ayuda a evitar que las células sufran daños Sodio Sal, carne, pescado, ahumado o curados Pan, cereales y queso El sodio mantiene sano el corazón, los músculos y los nervios Yo lo que no sé Bueno, yo sí que tomo todos los días En este caso Para ayudar un poquito Independientemente de que comas más o comas menos De ese tipo de cosas Yo sí que soy mucho de las cosas naturales Y yo por ejemplo Suelo tomar Omega 3 Aceite de onagra Pastillas así Como por ejemplo ajo Ajo también tomo Ahora que está Como estamos en el momento en el que estamos grabando esto Estamos todavía en plena pandemia Entonces siempre he hablado mucho acerca tanto de la vitamina C Y la vitamina D Que son muy importantes Para luchar Para tener las defensas altas Contra el coronavirus Entonces Intento tomar vitamina D, vitamina C Evidentemente vitamina C en zumos Claro, por supuesto Y luego después pues lo típico para las articulaciones Magnesio Y todo eso Colágeno Todas esas cosas que Que A lo mejor una dieta equilibrada Pues las podrías tener Pero a veces pues Por mucha dieta que lleves Pues no No come lo suficiente Entonces pues todos los días Una de estas Pastillas Pues viene muy bien Y supongo que estaréis diciendo Pero es que eso es muy mal abusar Y tal y cual Y bueno Evidentemente no es para estar constantemente tomándolas Yo tomo a lo mejor dos semanas seguidas Y luego yo una semana que a lo mejor descanso tres días Tres, cuatro días Descanso Y luego vuelvo otra vez otras dos semanas Y así Tres, cuatro días Cinco con mucho Descanso de tomar Y volvemos Y por supuesto agua Yo me zampo dos litros Dos litros y medio de agua Siendo invierno Si es verano ya Ni te cuento Puedo llegar a los tres litros Perfectamente Dos botellas enteras De litro y medio Eso es salud Zinc Carne magra Pescado Judías Huevos Nueces Y pan integral El zinc ayuda a que A que las heridas Y los cortes Cicatricen bien Y mantienen sanos El cabello Y la piel Si se lo sabía El zinc Bueno Están muy bien Es una pasada La de cosas que hay aquí Mira Vitaminas Vitaminas Las vitaminas Son parte importante De una alimentación Equilibrada Ayudan a mantener Los ojos brillantes El cabello lustroso Y los huesos fuertes Se encuentran En la fruta Las verduras Los huevos La leche La carne Y el pescado Aquí tienes Algunas de las vitaminas Más importantes Vitamina A Huevos Pescado azul fresco Y Pescado azul Y Verdura fresca ¿Qué función tiene? Ayuda a la piel Y los ojos a estar sanos Además ayuda al cuerpo A luchar contra las enfermedades Vitamina B1 Tiamina Par integral Hígado, hígado, riñones, pescado, nueces, judías y huevos Mantiene sanos nervios, músculos y corazón Vitamina B2 Riboflavina Productos lácteos Hígado, huevos, verdura y cereales integrales La vitamina B2 Se te ayuda a transformar los alimentos en energía Y mantiene la boca y la piel sanas La B3 Niacina Carne magra Carne blanca Pescados, nueces y judías secas Ayuda a que el aparato digestivo y el sistema nervioso funcionen bien y mantiene sana la piel Vitamina B6 Hígado, carne blanca, pescado, fruta, verdura y cereales integrales La vitamina B6 ayuda al organismo a extraer energía de los alimentos y a elaborar glóbulos rojos Muy importante La B12 También se ha hablado mucho de la B12 Hígado, carne de cerdo, pescado, hebadura, huevos y productos lácteos La vitamina B12 ayuda al organismo a elaborar glóbulos y mantiene sano el sistema nervioso Ácido fólico Verdura de hojas anchas, setas, nueces y pan integral El ácido fólico ayuda a tu organismo a elaborar glóbulos y mantiene sano el sistema nervioso Vitamina C Fruta, verdura fresca y patata Mantiene sana piel, sangre y encías y permite que todo el organismo funcione correctamente Vitamina D Huevos, leche, pescado azul y mantequilla También se elabora a partir de la luz del sol La vitamina D mantiene los huesos y dientes sanos y fuertes Vitamina E Pan integral, arroz, verdura y aceite vegetal Ayuda a la sangre a conducir oxígeno por todo el cuerpo ¿Dónde era que escuché? Me parece que fue en el juego Exploradores del Nuevo Mundo Que también lo tenéis aquí en el canal Que se hablaba acerca del escorbuto Y se le ponían a los... estábamos hablando acerca de los grandes exploradores De hace más de 500 años Que empezaron con Colón y todos sus viajes hacia el Nuevo Mundo Y esas travesías de meses y meses en alta mar Pues muchos de ellos pues terminaban con los dientes negros Creo que eran los dientes negros Y eso era por falta de vitamina C Vitamina C No sé si era vitamina C por falta... No sé si era la vitamina C O vitamina D Y entonces terminaban cogiendo todo su escorbuto Y era algo de eso Que le faltaba una vitamina Necesaria Y se morían por eso Y era algo tan sencillo como... Yo no sé si era comer... Limón o algo así No me acuerdo ahora mismo Pan integral Ayuda al arroz, verdura y aceite vegetal Ayuda a la sangre a conducir oxígeno por todo el cuerpo Vitamina K Hígado y verdura fresca Ayuda a que la sangre se coagule Para que la seriedad cicatrice Muy bueno Hay muchas vitaminas Más de las que nos podríamos imaginar Sin lugar a dudas Más de las que nos vemos... Gracias por ver el video.